Continuando con nuestro curso, los ingresos, entonces ingresos, debemos pedir al cliente las formas. Recuerde, todo lo que el cliente trabajó, todos los recursos que ingresaron a su banco, a su fuente. Entonces, inicialmente tenemos W2 1099 NEC. Esto es importante, esto es importante. Después vamos a ver la parte de la entrevista para que usted vaya viendo todo lo que tiene que preguntar al cliente. Luego de las dos formas más básicas, más importantes de ingresos, que son la W2 y la 1099 NEC. Usted como preparador profesional sabe que la forma W2 ya tiene pagado el Employment Tax y la forma 1099 Non-Employment Compensation. Generalmente, esto va a reportarse en el anexo C y va a tener que pagar el Self-Employment Tax. Por eso, nosotros vamos a ver que el ingreso este está comparado con la deducción estándar, este también, pero aquí nosotros podemos ver que si es que la persona ganó lo que es la deducción estándar del respectivo estado civil de presentación, no va a pagar más taxes. En cambio, acá tiene que pagar el Self-Employment Tax desde 400 dólares. Si su cliente se ganó 400 dólares o más, debe reportarse. Los empleadores deben reportar en una forma 1099 NEC a partir de 600 dólares. generalmente, generalmente, generalmente se hacen las formas 1099 NEC a individuos. A individuos. Casi no se hace a corporaciones. Sin embargo, dentro de la serie de la 1099 NEC está que está las tarjetas de crédito y esto se llama 1099 K. Es la misma opción de la forma 1099 que va a reportarse dentro del anexo C. Así es que PayPal, esto es PayPal, tarjetas de crédito, puede ser Amazon, puede ser Uber, puede ser Lyft o cualquier otra empresa de deliveries o de transportación que ahora tenemos en todas las ciudades. Todo esto tiene que estar usted pendiente de lo que ha hecho para que no se deje sin reportar cada una. Muchas veces los clientes creen que una persona puede reportar porque este año ganó menos, entonces lo voy a reportar conjuntamente con el otro. No. cada periodo, cada periodo tributario debe reportarse en el correspondiente año. Así es que tenemos 2019. Si usted tiene una forma que no ha reportado, el IRS va a ajustar sus ingresos. 2020 son independientes, años independientes. Esto no se puede reportar ingresos acá porque aquí fue poquito. No, eso es una falacia, eso es una mala costumbre, una mala interpretación de las personas que desconocen el sistema tributario. Entonces, todo esto lo va a tener que reportar en su forma 1040. Y si el cliente, uno de los dos, es mayor de 65 años, vamos a reportar en la forma 1040SR a los que ya son mayores. Y recuerde que cuando la persona es mayor de 65, ya existen las deducciones adicionales, deducción estándar adicional de 1300 dólares o de 1650. Estos dos tenemos que ponerlos según la suma. Por eso es que nosotros vamos a explicar y su programa le va a ayudar a generar esta opción, ¿no es cierto? Porque hay igual, si es que el dependiente es ciego, entonces va a tener una deducción adicional. Usted en el libro va a encontrar todas estas opciones, todas estas opciones. Por ejemplo, si el cliente, si su cliente es soltero, va a tener una deducción adicional. Y si tiene dos deducciones adicionales, por ejemplo, es soltero, tiene más de 65, primero 12,400, más 1,600, son 14,050, y más otros 1,600, porque está clínicamente ciego, entonces son 15,700. Esto se da las deducciones estándar adicionales por edad y ceguera. Una persona que tiene 30 años también puede tener una deducción estándar por adicional por ceguera. Cuando aquí son dos MFJ, entonces las deducciones adicionales son de 1,300 dólares. Es así que una persona que tiene una deducción adicional, sumemos 24,800, más 1,300, nos da 26,100. Si dos tienen más de 65, entonces esto sería 27,400. Entonces, hasta que los dos sean mayores de 65 y sean los dos clínicamente ciegos, entonces la deducción estándar de esa pareja va a llegar a 30,000 dólares. Todo esto usted lo va a saber con la práctica y si no, el póster del conocimiento tributario le enseñará todas estas opciones. Recuerde, es importante, luego dentro de los mismos ingresos están los ingresos pasivos. Recuerde, ahora tenemos 1099G, ¿qué? ¿Qué es desempleo? Desempleo. Tenemos 1099R, que es plan de jubilación, pero distribuciones tempranas. ¿Por qué? Por la pandemia. Pero aquí tiene una exclusión para quitar la multa del 10%. Entonces, si usa la exclusión no va a ser penalizada. 1099 intereses. Toda la serie de la forma 1099 son ingresos. Y la serie 1098 son deducciones. Entonces, vamos aprendiendo. Vamos a ir poco a poco en la entrevista. Ahora, la persona que recibe, ya vimos en la clase anterior, la debida diligencia. Si son dos personas casadas van a reclamar niños, tenemos que pedir los soportes de manutención de los niños. Importantísimo que se haga esta actividad. Más adelante, vamos a ver lo que son los respectivos anexos. Y ahí usted va a darse cuenta cómo va formando y cómo va armando la declaración de impuestos en este curso.